La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México impulsa un programa temporal para realizar labores de limpieza en las barrancas del sur y el poniente de la capital. Para preservar y restaurar el medio ambiente de la Ciudad de México así como fomentar la creación de puestos laborales la Secretaría de Trabajo Local impulsa el programa de empleo verde mediante el cual permite la contratación de personas para realizar labores de limpieza reciclaje de residuos, restauración forestal y saneamiento de descargas residuales en las barrancas de las alcaldías Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan. Es la posibilidad de tener una intervención de la mano para poder generar mejores condiciones de vida mejores oportunidades y también un proceso que nos ayude a generar conciencia de lo que implica el no arrojar basura a las barrancas que a todos nos afecta, que a todos nos genera un impacto en la ciudad. Se trata de un empleo temporal con una duración de tres meses con un sueldo mensual de 5.266 pesos y con horarios muy accesibles pues se realiza de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 de la tarde sin restricciones por la edad lo que permite que adultos mayores puedan reintegrarse al mundo laboral como el señor Pablo de 63 años de edad. Ya llevaba así como unos tres años sin trabajo, más que nada por la edad ya no es fácil que le den a uno trabajo entonces busqué en otras opciones pero igual por la edad ya no. Entonces acá en el gobierno como decía en la presentación sí hay facilidad de que podamos ingresar. Las brigadas de limpieza son conformadas por una gran diversidad de personas que combinan la experiencia de los adultos mayores con la energía de los jóvenes. Sí, me gusta ver mi comunidad limpia soy mamá joven tengo dos pequeños y pues hay que dejarles algo bien a nuestros hijos. Pero además del incentivo económico también se adhieren al empleo personas con la responsabilidad social de limpiar y sanear su comunidad pues quienes son reclutados también tienen que ser vecinos de las zonas aledañas. Principalmente es eso tener limpios nuestros bosques por salud porque el bosque, los árboles generan oxígeno, aire. Para conocer más detalles sobre cómo acceder al programa de empleo verde y los requisitos puedes ingresar a la página de internet www.trabajo.cdmx.gob.mx o en las redes sociales de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Cabe destacar que durante los dos primeros días de actividades del programa se han retirado 32 toneladas de residuos sólidos. Con imágenes de Ulises González, Telediario Emanuel Morales, Ciudad de México.